Muy bien, estamos de nuevo en nuestro canal La Matemática es Fácil con un video sobre los grandes teoremas de las matemáticas. Vamos hoy a probar de manera analítica que hay una infinidad de números primos. Ese es un problema que fue tratado por los matemáticos griegos y en los elementos de Euclides aparece una demostración clásica de ese resultado, una demostración muy bonita, pero nosotros vamos a dar una demostración basado en el análisis matemático que pasamos a exponer a continuación. Como siempre, suscríbanse en nuestro canal La Matemática es Fácil en YouTube y allá pueden poner las preguntas, observaciones, siempre les pido que las coloquen en el mismo video. A veces la gente me hace comentarios por correo electrónico o por el Facebook. Es mejor que los comentarios queden en el video para cuando yo entre al canal poder atender sus sugerencias. Vamos con la demostración. Bueno, siempre tratamos de hacer los videos autocontenidos y una primera cosa que tenemos que hacer en ese aspecto es dar lo que es la definición de un número primo, ¿verdad? Una definición que conocemos todos desde la escuela primaria. Un número es primo cuando él no se puede descomponer como un producto de otros números enteros. Estamos hablando de números naturales o de números enteros, pero voy a notar solamente el caso de números naturales. por ejemplo, si yo tomo el 5, ¿verdad? Admite una descomposición como un producto de dos números enteros única, que es 1 por 5. Es trivial además, todo número se puede escribir como el producto de 1 con el mismo, pero es la única que 5 admite. Por ejemplo, 7 ocurre lo mismo, el número 2, etc. 6 no es primo, ya que 6 sí admite una descomposición alterna o varias descomposiciones. El asunto es que tenga otra para que ya deje de ser primo. 6 se escribe como 2 por 3 y bueno, eso nos indica que este señor no satisface la definición que estamos dando de número primo. Los números primos son como los bloques que permiten construir los demás números, como los átomos que permiten construir los demás números naturales. Siempre estamos trabajando con el concepto de número natural. No tiene sentido hablar de fracciones y de números primos, ni nada que se le parezca. Entonces, pero para los números naturales sí tiene sentido y bueno, aquí exhibo los primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. El 1, que mucha gente pregunta, bueno, el 1 es primo, no se considera que es la unidad, se saca de la lista de los números primos, aunque solamente se puede escribir como uno por uno, pero no se considera como un número primo. Entonces el primer número primo es el 2, que por cierto es el único número primo par y después siguen todos estos señores. Y bueno, una pregunta que uno se puede hacer es estos puntos suspensivos, ¿qué significan? ¿Llegaremos a algún número primo que es el más grande que todo? O esos puntos suspensivos supensivos significa que esta sucesión no se acaba, que siempre podemos continuarla. Bueno, un poco es lo que vamos a tratar hoy. Aquí les digo, les acabo de decir, los números primos son los bloques, bloques primarios que permiten construir el resto de los números naturales. Eso se formula formalmente con lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética, aritmética, nomática, aritmética, que dice que cualquier número es producto de primo y que esa escritura es esencialmente única, esa descomposición. ¿Cómo es la cosa? Supongamos que ustedes agarran un número que, qué sé yo, 20, por ejemplo. Aquí puse el ejemplo de 24. 24 se escribe como 2 por 2 por 2 por 3. Pero si yo agarro 20, me pregunto, ¿20 es primo? No, 20 no es primo. ¿Por qué? Porque 20 es 5 por 4. Ajá. Entonces, ahí aparece un primo ya que es 5, pero 4 no es primo. Y me pregunto de nuevo, si 4 no es primo, ¿cómo se escribe como producto de dos cosas? Como 2 por 2, es una descomposición no trivial de 4. Pero ya ahí, esos factores 2 por 2 es la descomposición en primo de 4 y me queda entonces que 20 se escribe como 2 al cuadrado por 5. Entonces, es un hecho que cualquier número natural se va a escribir de esta manera. Es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Quizás en algún momento vamos a tocar este tema. Es un bonito resultado básico de la teoría de números, pero hoy lo vamos a sencillamente enunciar y usar en algún momento. Entonces, el número n, si es primo, ya está lista la descomposición. Es el número por 1. Pero si no es primo, entonces hacemos este proceso de ir como descomponiendo los factores en los cuales se puede escribir n hasta que ya ese proceso de descomposición se detiene y aparecen los números primos que componen el número n considerado. Entonces, la pregunta natural que viene de los griegos, una pregunta que se hicieron, es si hay infinitos números primos. Muy bien. La respuesta ya dije que la dio Euclides en su famoso elemento de Euclides. Voy a bajar un poquito esto porque me estoy comiendo una parte aquí abajo que no se está viendo de la lámina, porque ya lo acomodé. Es un bellísimo argumento y Euclides en sus elementos demuestra que no hay un número primo que sea el mayor que todos los demás. Y los enuncia de una manera que el concepto de infinito no aparece en el enunciado de Euclides en su proposición. Bueno, por alguna razón que los matemáticos griegos evitaban el uso del infinito por ciertos prejuicios filosóficos que tenían respecto al mismo. Entonces, vamos a dar nosotros una demostración alterna del resultado. Y bueno, comenzamos recordando lo que llamábamos la suma de una progresión geométrica. Esta suma es una suma infinita. Vamos a comenzar por acá. Y la razón es R, un número positivo. Entonces, fíjense que yo voy formando 1 más R, más R cuadrado, más R cubo. El término, este, nos da el siguiente multiplicando este señor por R y te vamos obteniendo los términos de una progresión geométrica. Claro, aquí aparece una suma infinita. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, primero calculamos una suma finita. Llegamos hasta un cierto M grande, ¿verdad? Y después hacemos un proceso típico en análisis matemático que después hacemos este M tender a infinito y que estudiamos el límite. Pero si yo tengo una suma hasta un cierto N de los términos de la progresión, hay un bellísimo truco que es, bueno, yo multiplico el R por S sub N. Yo les recomiendo a los estudiantes que no se aprendan esta fórmula. Al final vamos a llegar a ella, pero los estudiantes se la aprenden de memoria. Esa fórmula la puede deducir uno cada vez que uno, bueno, yo lo hago por lo menos así, cada vez que uno se encuentre con la necesidad de sumar los términos de una progresión geométrica. Si yo multiplico la suma por el R, aparecen de nuevo una serie de términos. El 1 ya no aparece porque se convierte en R y este último se convierte en Rn más 1. Pero casi todos los términos de los que están acá aparecen de nuevo acá. Yo resto estas dos cosas y si yo resto, bueno, hay una mortandad, sobrevive el 1 y sobrevive el último término acá con signo negativo. Y por supuesto la resta yo puedo factorizar el S sub N y después en lo que me queda el factor que es 1 menos R lo paso para acá y me da la fórmula esta que tenemos aquí. Por supuesto la fórmula es válida para R distinto de 1, pero si R es igual a 1 la suma es trivial porque si yo sumo 1 con 1 con 1 hasta un cierto N término, pues N me va a dar la suma N. Entonces N grande este que tenemos acá. Ahora fíjense que si yo voy a hacer el límite cuando N tiende a infinito de S sub N para que ese límite exista, esta cosa, el R tiene que ser más chiquito que 1. Porque si el R, ya vimos que 1 no puede ser, que ya 1, porque vamos a dividir por 0. Ya en el caso R igual a 1 lo manejamos. Pero si R es más grande que 1 claramente esto se va para infinito. Y entonces esto nos daría una cosa que es infinito. Queremos ver que esta suma nos dé algo finito. Entonces, pero si R es más chiquito que 1 cuando el N se va para infinito, el N grande, esto se va para 0 y al final nos va a quedar 1 entre 1 menos R que es la suma de todos estos señores. Esto es un resultado que se conoce como la serie geométrica cuando ustedes ven su curso de cálculo. Sigamos. Ahora, otro elemento que vamos a usar en nuestra demostración es la divergencia. Es decir, que la serie armónica, la serie armónica es la serie de 1 más 1 medio más 1 tercio más un cuarto. O sea, yo voy dividiendo 1 en N partes y voy sumando todos esos señores. Eso es el nombre armónico que viene porque son divisiones del número 1 en partes iguales. Eso tiene relación con la música. Yo no sé nada de eso, pero alguna vez oí al profesor Kotler hablando de estas cosas, pero es el nombre que le damos a esta serie 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto, etcétera, etcétera. Esa serie vamos a ver que da infinito. Si yo sumo todos estos, así como la serie geométrica cuando el R era más chiquito que 1 me da un número finito que es 1 entre 1 menos R, esta me va a dar infinito. Esta demostración es una pequeña joya de la que le voy a dar. Yo la aprendí del matemático chileno Marco Renedo, que una vez me la enseñó y vamos a ver cómo se puede demostrar que esto tiene que ser infinito, no puede ser un número finito. Supongamos que sea un número finito. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Que si yo sumo todos estos señores, eso me da un número menor que infinito. Yo acá ahorita solamente los términos que tienen de esta suma, me quedo con los que tienen solamente denominador par. Denominador par. Y trachamos todo lo que tienen denominador impar. Me va quedando esto que está acá. Pero yo puedo sacar factor común. Claramente un medio este de acá, porque todas las fracciones estas tienen denominador par. Y me vuelve a aparecer la suma esta K. Entonces esto aquí, disculpen, es un medio no de S, sino un medio de K. Que es lo que debió haber puesto acá en esta lado. Luego, ajá, si esto me da un medio de K, la suma de los impares tiene que ser también un medio de S. Bueno, llamen esto S para no seguir yo con la cuestión del rollo de que esto es K. Esto es un medio de S. Si yo llamo S la suma, entonces esto, la de los impares, bueno, si esto me da la de los pares, me da la mitad de la suma, lo que me queda tiene que ser la otra mitad. Pero ojo, vamos a llegar a un tremendo problema. Porque uno es más grande que un medio, estrictamente más grande que un medio. Un tercio es estrictamente más grande que un cuarto. Un quinto es estrictamente más grande que un sexto. Entonces, fíjese, un medio de S que es la suma de los fracciones con denominador impar. Tiene que ser, porque cada uno de estos señores es más grande que su contraparte acá. Entonces, tiene que ser más grande estrictamente que esto que está acá. Pero esto también es un medio de S. Entonces, llegamos a la contradicción de que un medio de S es más grande que un medio de S. Bueno, una cosa realmente bonita, casi una demostración aritmética que no usa criterios y cosas que uno aplica cuando uno ve series de series numéricas, series de términos positivos. Muy linda la demostración. Ok, entonces ya estamos listos para hacer nuestra prueba. Vamos a hacer la demostración y aquí terminamos el video de hoy. Bueno, gracias a Dios va a ser corto. He oído, me han mandado alguna sugerencia de que los videos no debieran pasar de cierta cantidad de minutos. A veces uno se pasa tratando de explicar las cosas. Pero bueno, este va a quedar como de 15 minutos, lo cual es excelente para la velocidad con la cual se mueven nuestros alumnos y las cosas en este mundo donde una cosa de media hora puede ser demasiado extensa para mantener la atención de las personas que se meten en YouTube. Pero bueno, sigamos con la demostración. Supongamos, como hizo Euclide, vamos a hacerlo por reducción al absurdo, que hay finitos números primos. Y yo los listo. P1, P2, hasta Pk con este k menor que infinito. O sea, llegamos a un índice que es un número finito. Y nos podemos ordenar también. El primer P1 es el 2, que le sigue después el 3 y vamos ordenando. Y el último, el más grande, es P sub k. Entonces, bueno, si yo tomo esta lista, los recíprocos de esos números, como un medio es más chiquito que 1, todos los recíprocos son más chiquitos que el primero por esta desigualdad. Y me van a quedar que 1 sobre P sub j, todos ellos son menor que 1. En particular, por nuestro resultado sobre serie geométrica, la suma de estos señores, la progresión geométrica, pues, 1 más 1 sobre P, más 1 sobre P cuadrado, más 1 sobre P cubo, una progresión geométrica de razón 1 sobre P sub j, es finita porque la razón es más chiquita que 1 y además sabemos cuánto vale la suma, porque esa fue la expresión que obtuvimos en unas láminas anteriores. El asunto es que esto me va a quedar finito. Entonces, claro, si yo multiplico, ¿verdad? Esto, con esto, con esto, y llego hasta el último, esto va a ser un producto finito de cosas que son finitas. Entonces, en particular, todo esto que tenemos acá, este producto, que es el producto de todas estas series, ¿verdad? Pero hay solamente una cantidad finita por nuestra hipótesis de que solamente infinito números primos, esto me va a quedar menor que infinito. Pero por otro lado, miren qué interesante, imagínense que ustedes van multiplicando esto por esto. Si yo multiplico esto por esto y distribuyo, me van a quedar todos los números de la forma 1 sobre algo, y ese algo en el denominador van a ser 2 elevado a una cierta potencia, multiplicado por 3 a una cierta potencia. Son las fracciones que tienen 1 en el numerador y su denominador es el producto de 2 a una potencia por 3 a una potencia. Pero después si multiplico las que siguen, que es por ejemplo las que tienen 5, vamos a obtener las fracciones que son 1 más las fracciones que todas las fracciones que tienen o a 2 o a 3 o a 5 en el denominador. Y así vamos haciendo esto, voy distribuyendo, y al final cualquier fracción de la forma 1 sobre n va a aparecer una y solo una vez en este, al distribuir estos términos acá, porque este n se escribe por el teorema fundamental de la aritmética como un producto de números primos. Y entonces él debe aparecer acá al desarrollar esto. O sea que este producto que está aquí, que es un producto finito, de esa finita, equivale a la serie armónica, que ya sabemos que es infinito. Una contradicción, lo que concluye la demostración de que tienen que haber por necesidad infinitos números primos. Bueno, espero que les haya gustado el video, es sencillo, hay algunas cosas bonitas, que por lo menos a mí me parecen bonitas, y con gusto oigo sus sugerencias, preguntas, y por ejemplo, si les parece bien que hagan una demostración del teorema fundamental de la aritmética, o de algún otro teorema favorito de ustedes en el canal, díganme que con mucho gusto lo haremos. Hasta una nueva oportunidad.